Hola mi gente de Youtube, soy EnSasque otra vez jodiendoles la vida con mi existencia. Hoy vengo a criticar la mamaguebada que es la navidad. Sip, esa cochina época en que todo se va a la mierda, la gente en la calle comprando como si tuviesen real hasta para limpiarse el culo, los maricos comerciales de la televisión, los carajitos como puta en celo por los juguetes, los malditos arbolitos que no sirven para un carajo, en fin es una mierda. Lo peor es ese pajúo de traje rojo, no es no, nope, yo hablo de otro pajúo maricón, no potro aparte de ese, si ese es el marico Gordon Flon. El gran venerado Sadicola es un maricón vestido de rojo que parece chavista y de una dudosa orientación sexual, que se mete a tu casa a medianoche, te roba la comida, se coge a tu mujer, te mete el dedo en el culo, manipula a tus hijos y tiene las santas bolas de decir jo jo jo. No solo es una mierda sino que los carajitos muy ilusionados los pendejos le piden juguetes como por ejemplo, un carro, un oso, un kit de cocaína hágalo usted mismo, el vibro consolador de Dora la exploradora con incrustaciones de diamantes y de paso reproduce mp3 etc etc. El muy pajúo santa viaja con una banda de aborto de chivo llamados renos, liderados por una rata de alcantarilla de nariz roja por tanta heroína que consumen a diario por eso es que vuelan de tantos estupefacientes que consumen. ¿Y qué carajos es el Grinch? Para mi no es más que un drogadicto más que llegó a meterse marihuana hasta por el culo. Que hablen claro ya el hombre de nieve me paso el dato que en la navidad santa trafica por todo el mundo. Bueno por último de esta época es que todo mundo te desea. Que si la paz, que si la salud, que si la dicha, que si el amor, que si el no se que o no se que coño bla 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 que se jodan. A la mierda con toda esa mariquera. Lo que te deseo, con todo mi corazón, es que tengas. Relaciones sexuales increíbles, orgasmos inolvidables, sexo infartante, la pea del siglo, mil noches de placer, parrandas con los panas, que te ganes la lotería, que controles a la vecina, que te compres un Mercedes Benz nuevo, que tengas una orgía con tres putas bien buenas. Te recomiendo Jennifer López, o Angelina Yolio si no hay remedio la puta de tu esquina más cercana. Eso fue todo me despido y no se pierdan el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!